Música 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 Eh, eh, te estoy oyendo, eh Hola ¿Cómo estamos? Ya nos conocemos Y cuando revela Sigue un Y el Muy honrado Gracias. 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 ¿Tú has hablado de ese programa del primer impacto y la labor que vosotros realizáis precisamente para el apoyo psicológico de los enfermos a quienes se diagnostica inicialmente esta enfermedad y sus propias familias, pero podríamos hablar también de vuestro papel extraordinariamente activo en ese otro programa de cuidados paliativos a domicilio, también de apoyo psicológico a la familia y a los enfermos, o, cómo no, esa labor impagable que los voluntarios hacen con el acompañamiento a los enfermos en los centros hospitalarios. Sensibilización, acompañamiento, investigación, porque como tú muy bien has apuntado, y también es una lección que todos debemos aprender, especialmente cuando en nuestra cercanía se produce la mala, la tremenda noticia del diagnóstico de un cáncer, al cáncer se le va a vencer, se le está venciendo y no hay otro camino que el de la investigación. Y habéis conseguido, con vuestro prestigio social, con vuestro activismo, ser la entidad privada más importante en los recursos y apoyos que se destinan a la investigación. Una investigación que aquí también, en nuestra comunidad, realizan centros especializados de mucho prestigio, pero en la que yo también quiero detenerme en la labor callada y queda que realizan, junto con la asistencia médica, nuestros equipos clínicos en los hospitales de la comunidad autónoma, que también realizan una investigación que está efectivamente, por una parte, permitiendo ver todo el abanico de lo que en realidad son 200 enfermedades, pero avanzar en la curación de las mismas. Esa investigación fundamental. Y por si fuera poco esto, realizáis lo que tiene que hacer la sociedad civil. La sociedad civil tiene que ser no solamente ejemplarizante, sino también reivindicativa. Un acicate para que los poderes públicos mejoremos en el conjunto de recursos, en el conjunto de políticas que tienen que llevar al final a dar el servicio que requieren los enfermos y sus familias. Y me alegro, sinceramente, que hayas puesto de relieve como, gracias, sin duda alguna, a vuestra exigencia, a vuestra reivindicación, a la insistencia que tantas veces desarrolláis en nuestra comunidad autónoma, el Servicio Público de Salud. Hoy tiene en marcha programas, yo creo que muy consolidados, de detección precoz del cáncer. Hablemos del cáncer de mama, hablemos del cáncer de cervix, y también, aunque somos conscientes de que tenemos que profundizar, estamos hablando de la detección precoz del cáncer de colon. Estamos también, como no, mejorando lo que pueden ser instrumentos como el Consejo Genético del Cáncer Hereditario. Estamos, ¿quién lo iba a decir? Y esta es una espléndida noticia dentro de lo que estamos hablando de enfermedad, poniendo en marcha un programa para largos procesos y, por lo tanto, para supervivencias largas que ya, con carácter pionero en España, se encuentra implementado en Salamanca y que vamos a extender hacia otras áreas de salud de la propia comunidad. Y estamos mejorando, priorizando este esfuerzo dentro del gasto de la Consejería de Sanidad, el dotar a nuestros clínicos, que son espléndidos, excelentes, los profesionales sanitarios. Nunca nos cansaremos de subrayar que la calidad de la asistencia sanitaria pública en Castilla y León se debe fundamentalmente a los profesionales, a los médicos, a los enfermeros, a los demás profesionales para dotarles de las últimas medicinas y también, como no, de los medios tecnológicos más avanzados. Como ese acelerador lineal de última generación que, en este momento, con una inversión de más de tres millones de euros, se está poniendo en marcha, se está instalando en el Complejo Asistencial de León y que va a determinar una atención radioterápica de última generación y de toda precisión. Es, en definitiva, la labor, el ejemplo, el trabajo callado de una asociación que, vuelvo a repetir, muy justamente, con muchos méritos, recibe hoy, en su décima edición, este premio del Diario de León. Pero, más allá de esa labor, lo más importante, aquí se ha puesto también de manifiesto, es esa acción altruista, ese compromiso de llevar esperanza donde hay desesperanza, de llevar luz donde hay incertidumbre. Creo que ese es un objetivo por el que merece la pena vivir, por el que merece la pena luchar y que llena de sentido a organizaciones como a la Asociación del Cáncer y también a todos sus voluntarios y a todos sus socios. Por todo ello, enhorabuena al Diario de León por los méritos de los premiados, gracias, el agradecimiento eterno de la comunidad autónoma y de todos nosotros a la labor que desarrolláis y al impulso que nos dais.